Mariluz, Mariluz, ¿qué tamborito nos trae Mariluz? Ese moreno lo quiero yo. Ah, oh, eso, riquísimo, ella lleva ese swing, porque, dígale usted, sí, dígale usted, sí, sí, dígale usted, hágame ese favor, hombre, sí, sí, para volver de nuevo, yo agarró tu suspiro, es que me gustó. Ese moreno lo quiero yo. Ahí está, en vivo, por Ritmo Serio. Ese moreno lo quiero yo, lo quiero yo, lo estoy queriendo. Ay, lo quiero yo y por él me muero. Ay, lo quiero yo, lo quiero yo, hombre. Ese moreno lo quiero yo y por él me muero. Ese moreno lo quiero yo, y así, ay, 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 ay. Ese moreno lo quiero yo, ay, lo quiero yo y no sé hasta cuándo. Ese moreno lo quiero yo, ay, lo quiero yo, lo sigo amando. Ese moreno lo quiero yo, ay, lo quiero yo y por él me muero. Ese moreno lo quiero yo, ay, lo quiero yo, lo quiero yo, lo sigo amando. Ese moreno lo quiero yo, ay, lo quiero yo, lo estoy llorando. Ese moreno lo quiero yo, por él me muero. Ese moreno lo quiero yo, ay, lo quiero yo, lo sigo amando. Ese moreno lo quiero yo, no sé hasta cuándo. Ese moreno lo quiero yo, lo sigo amando. Ese moreno lo quiero yo, ay, lo quiero yo, lo estoy llorando. ¡Ese moreno lo quiero yo! ¡Ay, lo quiero yo! ¡Estoy llorando! ¡Ese moreno lo quiero yo! ¡Ay, lo quiero yo! ¡Y por él me muero! ¡Ese moreno lo quiero yo! ¡Ay, lo quiero yo! ¡No quiero yo! ¡Ese moreno lo quiero yo! ¡Ay, lo quiero yo! ¡No sé hasta cuándo! ¡Ese moreno lo quiero yo! Bueno